Creo que en Venezuela no va a haber referéndum. Si no puede ocurrir referéndum, lo que podría ocurrir es que el menos sucedido ocurre. Si el menos sucedido ocurre, un más serio traje ocurre. El mundo está consciente que si Maduro no sale su régimen, y su régimen no está hostil, que es el objetivo de la recuperación. No hay un camino para la crisis de Venezuela. Even si están fuera, la recuperación de Venezuela va a ser muy difícil. Pero el valor y la capacidad de la capacidad de los venezolanos es mucho más grande que lo imaginamos, que juntos pueden recuperar el país en un breve periodo de tiempo, como lo que hicimos en 1989, después de la falla. Pero, este es un régimen que no está fallando, que tiene un presidente que no es venezolano, que tiene un presidente que tomó office en el 10 de diciembre de 2013, cuando Chávez estaba muerto y no le dio mucho, que no le dio mucho mucho. Que han abusado de las normas constitucionales de la elección para llevar a la elección que debía haber sido implementada por Género 10, y no después de Género 5, cuando se anunció Chávez. That is a desistful, liar regime that does not care about the situation in the country that is following the same outline of tyranny when they are about to end, sending opposition leaders to prison, dismissing mayors, arresting opposition members, disappearing people, using intelligent agencies, replacing the role of the public ministry. They are causing that, rather than a peaceful removal from power requested by the opposition and supported by the world, a violent ouster occurs and I hope it is not the worst thing for Venezuela. Thank you.